Autoridades de la Alcaldía de Managua inauguraron este jueves el nuevo Centro de Atención Ciudadana ubicado en el Distrito 4 de la capital, donde podrán realizar diferentes trámites y gestiones en condiciones dignas. Aquí recibirán una atención ágil, de calidad y con calidez de parte del personal. Nosotros estamos muy contentos, realmente la confianza ha crecido y se ha visto el cambio, la transformación de nuestra capital gracias a esa confianza y el pago de cada uno de los impuestos de nuestros ciudadanos. Nosotros vemos revertido en calles nuevas, en parques nuevos y sobre todo el mantenimiento de todo lo que es el parque vehicular que nosotros tenemos es grandísimo. Por lo tanto, la responsabilidad es mayor para nosotros como municipio de Managua y como equipo de trabajo. Así es que el día de hoy estamos inaugurando este centro de atención. Durante la inauguración fue presentado al sticker de rodamiento 2022, mismo que ya está siendo adquirido por los dueños de vehículos automotores en este centro de atención ciudadana. Desde vehículos livianos de 100 Córdobas tenemos el transporte selectivo 125 Córdobas, va de los 50 Córdobas, como paga una motocicleta, hasta mil Córdobas de un transporte pesado de más de 12 mil toneladas. Así es que nosotros estamos atendiendo con mucho cariño y los invitamos y decirles que los hermanos y hermanas jubilados es de forma gratuita que obtienen sus stickers de rodamiento. Realmente para que vos puedas circular en la calle, pues tenés que cumplir una legalidad y estas nuevas ventanillas te facilitan el trabajo. Yo vivo acá cerca y realmente se me complicaba ir a otros lados y me gusta tener mis papeles en regla, por eso hoy las estoy sacando. ¿Qué te parece la atención? Muy rápido, muy amable, ¿para qué? Y todo ha sido rápido, ágil. La atención la sentí bastante rápida, rápida también. Estaba mucho mejor el servicio. ¿Han optado? ¿Es el ticket? El ticket de rodamiento, automóvil. Este centro de atención ciudadana está ubicado en Ciudad Jardín y estará atendiendo a las familias de la zona de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 4.30 de la tarde. Cristian Carrion, Multinoticias.